En México existen seis tipos diferentes de tortugas marinas que llegan a desovar a las playas. La que llega a las costas de Bahía de Banderas normalmente es la tortuga golfina, es Lepidoquelysalivacia, es una tortuga pequeñita. Llegan a las costas, por ejemplo, esta es la costa de aquí de Bahía de Banderas, donde se reproducen y después llegan a las playas donde desovan. Cuando llega su etapa de reproducción van de las zonas de alimentación, van a reproducirse cerca de las costas, como viene aquí, luego de ahí se van a aguas pocos profundas y llegan a las playas. Gracias por ver el video.